Arturo Núñez inaugura Foro Taller de la Coduc y refrendó su compromiso de rescatar el campo. Villahermosa, Tabasco, a 20 de noviembre de 2012. Al inaugurar el Foro Acceso al Crédito y Fortalecimiento de Proyectos Regionales organizado por la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas, Asociación Civil, el próximo mandatario estatal agradeció la invitación al foro y les refrendó su compromiso de rescatar el campo tabasqueño y que desde luego será su aliado. Muchas dependencias federales, algunas estatales, tienen programas de apoyo a los productores, es el caso de la Zagarpa, de Reforma Agraria, del aquí mencionado por el ingeniero Jiménez Onaes y otras instituciones federales que tienen el apoyo a proyectos productivos. y qué bueno que ustedes en este foro precisamente se vayan a abocar al estudio de los proyectos de carácter regional. Los felicito por ello, felicito a la organización porque una de sus tareas de las organizaciones es aportarles elementos de información, de capacitación a sus agremiados para apoyarlos en el trámite de la atención a sus necesidades y demandas. Por eso, sin más, quiero nada más reiterarles que he sostenido durante mi campaña electoral y ahora en el periodo que media entre mi condición de gobernador electo y gobernador del Estado que yo quiero ser recordado cuando termine mi gobierno como el gobernador que inició la recuperación del campo en Tabasco. Que me consideren un aliado en el trabajo cotidiano que realiza para poder recuperar el esplendor que en Otrora tuvo el campo tabasqueño. Por su parte, el licenciado Ramón García de la Rosa, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de la CODUC, mencionó que agradecía la presencia del gobernador electo y la participación de los agremiados. García de la Rosa mencionó que la organización se ha distinguido por ser activa, organizada y de trabajo, por ello del 2006 a la fecha han bajado alrededor de 50 millones de pesos, recursos que se han invertido en nueve municipios del Estado. Recursos provenientes de la Federación a través del FONAES, de la Reforma Agraria y del Programa de la Mujer en el Sector, en proyectos de vivienda rural a través del Programa Tu Casa en comunidades de alto grado de marginación y también se logró bajar una agencia local de desarrollo en el municipio de Nacajuca. Explicó que la finalidad del foro es mostrar el manual de oferta institucional que hay por parte del gobierno federal y la forma en que los municipios van a poder estar participando en este tipo de programas. El día de hoy vamos a hacer un taller con el cual pretendemos mostrar ese manual de oferta institucional que hay por parte del gobierno federal y de la forma en que los municipios van a estar participando en este tipo de programas. Yo quiero pedirles a todos ustedes que sigamos trabajando de esa manera, de manera organizada. Yo creo que es la forma en que podemos lograr ese cambio que siempre hemos anhelado. Sigamos trabajando unidos y bueno, de la mano aquí con el licenciado Arturo Muñoz Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.